¡Suscríbete al canal! Una vez más nos encontramos en este resumen semanal de noticias donde veremos un recuento de cada uno de los hechos que han ocurrido durante estos días en Guadalajara de Buga. De esta manera damos inicio con toda la información de este resumen. Una persona fue víctima de un atentado sicarial el pasado domingo 21 de octubre en el corregimiento de Chambinbal, San Antonio. El hombre, que fue herido con arma de fuego, fue trasladado a un centro asistencial. Así lo confirmó el comandante del Distrito 1 de Policía Buga. En las últimas horas también se nos presenta un hecho lamentable, es el corregimiento Chambinbal, a las afueras de un establecimiento comercial conocido como el Sancudero. Esta persona se encontraba ahí como en un sector donde parquean unas motos, llegando sujeto a una motocicleta y le hacen varios disparos. Lo lesionan, esta persona llega al centro asistencial, en estos momentos pues su pronóstico es reservado y los médicos están atendiéndolo en todo el tema para su pronta recuperación. Es una persona de 19 años de edad, es conocida o apodada como Chinga, presenta algunas anotaciones de los años 2015-2016 en temas de estupefacientes. Es un hecho lamentable, igual nuestras unidades de investigación criminal están con todo el tema de investigación para dar con el paradero de los agresores y qué fue lo que realmente sucedió acá. De pronto esta persona ya había sido víctima de algún otro atentado sicarial en diferentes sectores del municipio. No, no lo tenemos registrado con algún otro antecedente, de pronto hubiera algún atentado en contra de su vida. En horas de la tarde del lunes 22 de octubre se presentó otro homicidio en la ciudad señora. En esta ocasión el hecho de sangre se registró sobre la vía férrea detrás de la urbanización La Concordia. En el hecho fue asesinada con arma de fuego una persona integrante de la comunidad LGTBI. La incursión sicarial se presentó detrás de la urbanización La Concordia este lunes sobre las 4 y 30 de la tarde, donde de varios impactos de arma de fuego fue muerta una persona que al parecer pertenecía a la población LGBTI y quien se identificaba como Yuribanesa. El hecho se presentó por el sector de La Carrilera, a pocos metros de la cancha del barrio La Ventura. Información extraoficial, dan cuenta que la persona fallecida residía en el corregimiento del Porvenir. El juez segundo del circuito especializado de Buga condenó en ausencia y sin ningún tipo de beneficio a 30 años y 9 meses de prisión a Marta Lucrecia Hoyos Llanos, alias María. La Fiscalía Especializada de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario le imputó cargos a la mujer como coautora responsable de los delitos de trata de personas, tortura y concierto para delinquir. María, de 62 años de edad natural de Conday, Tolima, es acusada de manejar una red transnacional de trata de personas que opera en el centro del Valle del Cauca, donde reclutaba mujeres entre 18 y 25 años de edad a quienes enviaban a países de Asia con promesas de trabajo en hoteles 5 estrellas y altas remuneraciones en dólares. Según el juez segundo, Marta Lucrecia Hoyos Llanos lidera una organización criminal de carácter transnacional cuya finalidad es la captación, traslado y recepción de mujeres colombianas, especialmente residentes de municipios del Valle del Cauca, de escasos recursos para ser explotadas en países asiáticos. Las mujeres reclutadas terminaban en manos de redes de controladores de la organización criminal que las obligaba a ejercer la prostitución, convirtiéndose en damas de compañía de los jefes de la mafia japonesa conocida como Yakuza, lo mismo que de empresarios extranjeros en Indonesia, Filipinas y Hong Kong. El proceso penal contra Alias María se inició por la denuncia de una mujer que, atraída por los ofrecimientos engañosos de mejores oportunidades laborales en el exterior, fue atraída en Buga por dos mujeres, una de ellas hermana de Alias María. La comunidad estudiantil del CDI Mi Castillo de Colores cerró con broche de oro la celebración de los tres años de servicio a los más pequeños de la ciudad señora. Con un evento que se concentró en el Parque Biosaludable El Vergel, se llevó a cabo la clausura de las actividades que se programaron en el marco del cumpleaños de la sede educativa infantil. El Parque Biosaludable El Vergel recibió la visita de unos ilustres personajes, los niños y niñas del Centro de Desarrollo Infantil Mi Castillo de Colores, quienes, juntos con sus padres, se tomaron una parte de la zona verde de este escenario natural para festejar los tres primeros años de vida institucional. Las participaciones culturales estuvieron fantásticas, el ideal de cumplir con esta jornada de manera masiva se cumplió como realmente lo esperábamos. La programación que se diseñó para festejar el tercer aniversario de la institución tuvo actividades para todos los gustos. Toda la semana tuvimos actividades directamente dirigidas a los niños, festejando pues el tercer aniversario de nuestra institución. Igual iniciamos el 16 que fue el día del cumpleaños de los niños de la institución con una misa dirigida directamente en el sede y con bendición a las familias, a los niños y pues por un año más de vida del sede. Con estas actividades donde los pequeños fueron el centro de atención y quienes dejaron volar su imaginación, permite forjar en ellos las personas de bien y los profesionales del mañana. Trabajar con la primera infancia es vital porque en ellos podemos forjar mucho la parte de los principios, los valores para que más adelante sean las mejores personas. Adicional a que no solamente trabajamos con los niños, también trabajamos orientando a las familias, tratamos de que las familias se comprometan un poco más a compartir este tipo de espacio con los niños y las niñas y generen como un espacio de calidad con ellos, porque siempre les decimos, no es la cantidad de tiempo sino la calidad de tiempo que les dediquemos para que ellos crezcan con buenos valores, buenos principios y con una visión de la vida totalmente positiva. Con esta jornada que se concentró en el Parque Vio Saludable El Berjil, niñas y niños pintaron, corrieron y disfrutaron de una variada programación cultural y artística, con la cual culminaron las festividades del tercer año del Centro de Desarrollo Infantil Mi Castillo de Colores, en la Ciudad Señora. William Hurtado Doisa, CNS Noticias, Buga. Por las calles de la Ciudad Señora se pasean Carlos Alberto y María del Carmen, tal vez esos nombres no sean familiares para ustedes, pero si les referenciamos a Chente y Shakira, tal vez los identifique. A esta pareja de esposos que llegaron hace varios años a Guadalajara de Buga, les hacemos un reconocimiento a San Terega y dedicación artística. Carlos Roldán Arias y María del Carmen es una pareja que hace parte de la vida nocturna de la Ciudad Señora, y quienes seguramente les han brindado un repertorio de sus canciones que los ha llevado a recorrer el país. A mí me ha ido muy bien, y todo eso, porque he recorrido, por ejemplo, muchas partes del país, muchos pueblos, muchos derechos, todo eso, y la gente me ha querido mucho, y cuando se guiaban, cuando me encanta, se paran a verme, a cantar, y todo eso, y todo eso, y también es un foto de sonrisa. El temerario de Palmira, como fue conocido inicialmente Carlos Roldán años atrás, hoy Chente, para los bugueños, hace alusión a los charros de México. Yo canto de Vicente Fernández, y también he preferido también a Antonio Aguilar, también, y a ellos les gusta que yo les cante, las de Vicente Fernández y las de Gavino Barrera, que les cante, yo interprete la música de Antonio Aguilar. Gracias a la música y a los conciertos, donde tuvo la oportunidad de asistir, Chente conoció al amor de su vida, quien hoy lo acompaña en silla de ruedas, debido a una caída que tuvo. Así, contó esta pareja aquel primer momento. Encontramos una presentación que yo estaba haciendo en Palmira, con Linta Vargas, y también Claudia Colombia, Vicky, y Hernando Contreras, en Tarima. ¿Cómo fue? Y entonces fue cuando yo la miré directamente, cuando estaba allá, y ella estaba con un poco de muchacha y todo eso, y vendiendo sus harapis y sus sombreros. Él estaba allá en un grupo con una señora de alta, de alta más o menos, entonces cuando le dije, entonces él quedó mirando, todos los días la señora y todo, y él se quedó mirando, y entonces cuando salió corriendo, y entonces le dijo así a la señora, un momentico, salió corriendo, y me dijo, ay señoritas que se toman, que se toman niñas, que van a tomar, él muy atento, que van a tomar, que van a comer, entonces le dije, no pues, lo que tú quieras. De esta pareja nacieron dos hijos, quienes por cosas del destino, comparten su vida con los abuelos. Todos ellos tienen, ellos son aparte ahora porque están con los abuelos, no están con nosotros, entonces ya son, sí, parte de ellos, entonces ya nosotros no, porque nosotros leímos estudiando hasta cierto punto, pero no pudimos porque los libros son muy caros, entonces no, ya nosotros le dije al abuelo, habló con él, y entonces le dijo, vea, vamos a tener, a ver si nos dan favoritos. Ahí uno un poquito se alivia la carga porque está muy pesada. Para estos artistas de la calle, la ciudad señora les ha permitido estar vigente en el medio musical, pese a las difíciles condiciones por las que pasan, pero así son felices. Es muy acogedor la ciudad señora aquí de Buga, y viniendo, viniendo en muchas tierras, me reique aquí porque es muy bien y la gente me ha servido mucho, le gusta como es que uno interpreta sus canciones y todo eso, y como lo hace como artista y todo eso, y a pesar que no le ayude a nadie, a ningún artista, sin embargo, pues ahí voy para adelante. Esta pareja, que a diario se ven por las calles de Buga, se dedicaron un par de canciones. Muy tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí, te miré, con tu melena al viento y tu mirar, de roce, toscote, tu luna. Muy tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí. Yo no he perdido la esperanza de tenerse entre mis brazos, sería de llegar, tarde o temprano seré tuya, tú serás mi fiel testigo, y lo tengo que lograr, que con este amor que no descansaré hasta que te quiera amar, pues tú me gustas hace tiempo, mucho tiempo atrás, me gustas mucho, me gustas mucho tú, tarde o temprano seré tuya, mío, tú serás lo que me gusta, lo tengo con toda seguridad. Chente y Shakira seguirán recorriendo las calles de la Ciudad Señora, llevando su alegría e interpretando las canciones que les llega al corazón y con las cuales se han ganado un espacio en la comunidad bugueña. Uy, Lenorto Adoloaiza, CNS Noticias Buga. El pasado martes 23 de octubre se presentaron dos hechos de sangre en la Ciudad Señora. El primero dejó una persona fallecida y en el segundo caso resultaron heridos dos hombres, quienes al parecer se enfrentaron con unidades de la policía. El primer hecho de sangre ocurrió a la altura de la carrilera, parte posterior de la Concordia. Allí, de varios impactos de arma de fuego, fue muerta Yuri Salazar López, mujer transgénero de 31 años de edad y que nacía parte de la población LGBTI. Y en horas de la noche, sobre la calle 20A con carrera 20 del barrio La Ventura, fueron heridos dos hombres, quienes al parecer se enfrentaron con unidades de la policía cuando estos realizaban un recorrido por el sector. Los hombres, que se movilizaban en motocicleta luego de un intercambio de disparos, fueron trasladados a un centro asistencial de la Ciudad Señora, tras ser heridos por los uniformados. William Hurtado Loiza, CNS Noticias, Buga. El comandante del Distrito 1 de Policía, Buga, se pronunció sobre la información que ha circulado en redes sociales donde hacen alusión al rapto de niños en la Ciudad Señora. El oficial aclaró que, por fortuna, se trata de información falsa, pero invitó a los padres de familia a no descuidar a los pequeños, especialmente durante las festividades que se aproximan. Así es, en las últimas semanas hemos tenido una serie de videos, una serie de audios, incluso fotografías que están llegando a los diferentes grupos de WhatsApp de la ciudadanía en general, donde habla allí de algunos autores intelectuales o autores materiales en lo que tiene que ver con el rapto o secuestro de algunos niños en nuestra jurisdicción. Pero en el momento nosotros hemos abordado y con nuestras unidades de investigación criminal, incluso con Fiscalía CTI hemos revisado todo el tema de la veracidad de estos audios y demás, pero por el momento no hemos encontrado o no hemos hallado algún elemento o material probatorio que nos pueda decir de que realmente esto ha sucedido en nuestra jurisdicción o que vaya a suceder. Por el momento damos un parte de tranquilidad que estas cadenas son totalmente falsas, debido a que nuestras investigaciones lo dan así, no tenemos ninguna denuncia o alguna situación especial en estos casos que nosotros podamos realizar una actuación inmediata. La búsqueda incluso selectiva de algunos videos y demás donde hablan no nos da pie de que nosotros podamos en estos momentos pensar de que eso es real. Por el momento damos un parte de tranquilidad a la ciudadanía en general, en este caso Guadalajara de Buga, de que no existe y que es totalmente falso todas estas circunstancias y modo lugar que nos están diciendo. De todas maneras nosotros sobra decirles las recomendaciones que para esta fecha de Halloween damos como Policía Nacional, no debemos descuidar nuestros niños tanto en las calles o en vías públicas como también dentro de sus residencias. Es importante que el día que se presente, digamos el día 31 de octubre, que es el día de los disfraces de los niños y demás, pues que tengamos nosotros hacerle un seguimiento primero de no descuidar a nuestros niños cuando vayamos a los diferentes parques o visitas a centros comerciales, de siempre tenerlos ubicables o agarrados en la mano. En caso de, digamos, debido a la aglomeración de gente que se presenta esos días, nosotros recomendamos que a los niños en un papelito o en un documento se le coloquen los bolsillos o en algún lugar visible, donde en caso de que se les pierda de su vista, pues alguna persona o alguna autoridad podamos nosotros obtener una información como el nombre de los padres, acudiente, un teléfono, una dirección y nosotros podemos ubicarlos inmediatamente. El tema de los dulces es muy importante, revisar a quién le están recibiendo y de pronto mirar todo el tema de etiquetas y el lugar donde lo compran para evitar que no hayan vencimiento de eso y poder evitar alguna situación de intoxicación. El resto, pues todas las medidas que pueden abordar ustedes como padres y pues pueden contar con nuestra igual asesoría y también nuestros cuadrantes están activos a cualquier circunstancia de que pueda ocurrir en estos días. Nuestras líneas telefónicas igualmente, cuadrantes y todo el tema de la línea 1, 2, 3, vamos a estar muy penientes ese día. En dos operativos realizados en diferentes barrios de la Ciudad Señora, las autoridades lograron incautar armas de fuego. Por este hecho también fueron capturadas algunas personas. Unidades adscritas al modelo nacional de vigilancia por cuadrantes de la estación de policía UGA logran la captura en flagrancia en dos casos, uno en el barrio Jorge Eliezer Gaitán y el otro en el barrio La Corcordia. Luego de unas requisas esporádicas se hallan a una de estas personas armas de fuego de manera ilegal, una revolver y otra un arma artesanal con cartucho para el mismo. Estas personas son puestas a disposición de la autoridad competente y dada la medida intramural. Tenemos un caso, la captura que se realizó en el barrio Jorge Eliezer Gaitán. Esa persona es de la ciudad de Medellín. Estamos haciendo unas verificaciones porque luego de su captura dos personas se acercaron a poner unas denuncias en lo que tiene que ver con un hurto cometido horas antes. Ya el trabajo judicial lo dirá más adelante, pero esta es como lo que tenemos de este caso. Televidentes, yo los invito para que vamos con nuestra primera pausa comerciales y ya regresamos con más información en el resumen semanal de noticias de CNC Bugavision. Entre el cielo y la tierra existe un valle lleno de vida, de seres extraordinarios y paisajes de sueños que son realidad. Con personas comprometidas a proteger este paraíso, con acciones y obras que desarrollan progreso y bienestar. Labores que se hacen con responsabilidad y transparencia. El paraíso es aquí. Ayúdanos a conservarlo. Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CBC. Comprometidos con la vida. Soy Yuli Sánchez. Un accidente me provocó quemaduras en manos y rostro. He tenido dos cirugías reconstructivas. Mi motivación es lograr llevar una vida normal y con la ayuda de Dios y del HIV voy a lograrlo. Desde la gobernación están salvando al hospital y el hospital sigue salvando vidas. Trabajamos de corazón para salvar el HV. Gobernación del Valle del Cauca. Disfrute de los exquisitos platos de la cocina colombiana e internacional en un ambiente acogedor y único. Cebichería y restaurante El Verdadero Pepe, con su inigualable sabor. Ofrece platos ejecutivos y a la carta. Especialidad en mariscos, carnes ahumadas, platos típicos. Cebichería y restaurante El Verdadero Pepe, carrera 12, número 539 en Buga. Teléfonos 227-4554-227-4590. Nuestra institución hace 50 años nació como una idea, se consolidó como un proyecto y hoy vive como una propuesta dinámica construida día a día desde el mejoramiento continuo. Liceo de los Andes Funed. Educación de calidad opuesta al servicio de la región. Inscripciones abiertas. Informes www.liceodelosandes.funed.org.co. Carrera 12, salida sur 1460. Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. En Buga manejamos la medición, liquidación, facturación y atención de peticiones, quejas y reclamos del servicio de acueducto y alcantarillado. Pensando en qué estudiar? El ITA Profesional, establecimiento público de educación superior, ofrece una gran variedad de carreras técnicas y tecnológicas. Estudia con nosotros tres años y logra doble titulación. Además, contamos con sistemas de becas. Ingresa ya a nuestra página www.ita.edu.co y conoce nuestros programas ofertados. O llámanos al teléfono 228-7544 extensión 111. ITA Profesional. Se creció, se creció, ahora es mega chuleta, con el mismo sabor y calidad de siempre. Muchos nos han querido imitar, pero como el restaurante Don Carlos, solo hay uno. Disfruta de nuestros platos en compañía de tu familia y amigos. Carrera octava 854. Restaurante Don Carlos. Domicilios 227-3248 y 237-0635. Celular 317-692-7250. Sobre la medianoche del miércoles se presentó otro hecho de sangre en la ciudad señora. En esta ocasión, la víctima fue una mujer quien fue identificada como Diana Marcela Rojas Oviedo, más conocida en la ciudad señora como Chempechitos. Sobre la medianoche de este martes y al amanecer del miércoles, se presentó un hecho de sangre sobre el sector del barrio La Concordia, en el cual fue muerta Diana Marcela Rojas Oviedo, más conocida en Bugá como Chempechitos. Así lo dio a conocer el alcalde de los bugueños. Consternación en todos los bugueños por la muerte de una persona que se le tenía mucho cariño en la ciudad, como era Diana, Diana conocida como Chempechitos, pues permanecía en los semáforos de la calle Primera con Novena, en el sector de Finca, allá en la calle de 16 con 18, y hoy los bugueños nos solidarizamos con su familia. Según la información, Diana Marcela Chempechitos recibió un disparo que le arrebató la vida, pese a que fue trasladada a un centro asistencial de la ciudad señora. Le instamos a la Policía Nacional para que ponga buen recaudo a esa persona que lamentablemente cegó la vida de una bugueña que ya la teníamos como un personaje muy reconocido y que le teníamos mucho cariño además porque hacía una labor social bien bonita con los perros, con los gatos que siempre le llevaba su alimento. Nosotros desde la Administración Municipal lamentamos este hecho y por supuesto que vamos a hacer todos los actos para que Diana tenga un funeral digno y desde la Administración Municipal vamos a estar con todos los actos para que se garanticen los gastos funerarios para esta persona y esperamos que los bugueños acompañemos a Diana a 100 pesitos hasta su última morada. El hecho de sangre ocurrido este miércoles se suma a las estadísticas de los homicidios que se están presentando en la ciudad señora. William Hurtado Aiza, CNS Noticias Buga. El acto criminal ocurrido en el sector del barrio La Concordia donde perdió la vida Chempechitos causó rechazo total en la comunidad que en múltiples ocasiones la vieron por las calles de la ciudad señora y siempre acompañada por sus fieles mascotas. Diana Marcela Rojas Oviedo, conocida en la ciudad señora como Chempecitos, más que una persona en condición de calle, se convirtió en un personaje para los bugueños. Por eso su muerte consternó a quienes la conocieron y tal vez compartieron con ella. Lamentable el hecho que sucede en la madrugada de hoy en donde nos damos cuenta del hecho de sangre en el que muere Chempechitos, un personaje conocido por toda la ciudad, querido por toda la ciudad, por la población en general. En el marco de muchos homicidios que se han venido sucediendo durante esta época, hacemos un llamado a la autoridad porque es muy preocupante la situación actual en donde hay homicidios, hay robos, una constante inseguridad en el municipio. Me parece que es un hecho totalmente reprochable. Una persona como Chempecitos que no le hacía mal a nadie, no debía haber tenido una muerte tan trágica como la que tuvo, pero de ella nos quedan las buenas experiencias, nos queda por ejemplo entender que la riqueza del espíritu no está en una educación, en una casa, en tener riquezas, sino que se construye día a día en la universidad de la vida, como dicen. Muy terrible y son cosas que no nos alcanza a asimilar lo que sucedió con esa señora, porque la verdad, a pesar de que era una señora de calle, una persona de calle, tampoco era merecedora de esa situación o de eso lo que le hicieron a ella. De verdad que no, es una cosa pues incógnita que a uno no le cabe, porque era un ser humano como cualquiera. A esa señora nunca se le mereció una grosería ni una patanería con nadie en la calle, entonces no se puede quedar, eso no se puede quedar impune, eso no se puede quedar impune, porque así como lo hicieron con esa señora, lo hacen con otra persona. A través de las redes sociales, la comunidad bugueña ha dado a conocer sus condolencias por el fatal desenlace que tuvo, quien diariamente se ubicaba en sitios estratégicos de la ciudad señora. Sobre la medianoche y amanecer de este miércoles, las autoridades reportaron el homicidio de una persona en el sector de La Concordia. Ella era Diana Marcela, popular conocida en el medio de la comunidad, como Chiempecitos. Este lugar fue donde ella también pernoctó por mucho tiempo, donde acompañada por sus fieles mascotas, pedía algunas monedas y recibía el cariño de la gente que pasaba por este lugar de la carrera novena, con calle primera, tradicional cruce del semáforo. Y la gente le ha hecho llegar este ramo a Diana Marcela, en homenaje póstumo a quien se ganó el corazón de los transeúntes, de la gente que tenía la oportunidad de compartir. Ella alegremente, como siempre, con una sonrisa, le robaba un rato de esparcimiento a quienes transitaban por este sector y seguramente a quienes se encontraba en el circular por la ciudad señora. Lamentablemente, pues, registramos este hecho que hoy, sobre la madrugada del miércoles, reportaron las autoridades el homicidio de Diana Marcela, conocida como Chiempecitos. Nosotros, en una oportunidad, le hicimos una nota a ella porque también fue tenida en cuenta en una pasarela de inclusión. Veamos entonces el recuerdo de aquel momento cuando Diana Marcela se preparaba para esta y otras actividades. La noche de pasarela de inclusión que se realizó en el Club de Leones, tuvo una particular modelo, Diana Marcela Rojas Oviedo, más conocida en el medio como Chiempecitos, tiempo de estrella de la noche. El evento que hubo me pareció muy bien y gracias a todos los bugueños que me han dicho que quedó bien el modelaje. Y no hice el curso para modelos, pero modelé bien. Con la convocatoria hecha a los habitantes de calle, se dio la oportunidad de que ellos, y en este caso Diana Marcela, mostraran otro perfil de su vida. Algún día yo quería explorar una pasarela y lo probé, gracias a doña Sandra y a ese señor de gafitas que estuvo conmigo. Gracias por todo lo que hicieron y gracias por el evento que hubo, que me pareció muy bien. Y por favor, lucha que lo que hizo por nosotros vale mucho. Pese a la confianza que hubo, salir a la pasarela no fue tan fácil, pero al final, Chiempecitos se apoderó de ella, en compañía de uno de sus fieles amigos, Caninos. En el sentido de la pasarela, sí tenía un poquito de nervios y no sabía ni cómo iba a caminar, cómo iba a salir, pero de los mismos nervios que tenía, me fue bien y sentí, y los nervios los dejé atrás, los nervios los dejé atrás, porque si uno no deja los nervios atrás, no hace nada a uno. Diana Marcela aprovechó este momento para enviarle un mensaje al alcalde de Los Bogueños. Ojalá que el alcalde lo esté viendo, que también se lo dirigí a él, que ojalá lo vea, para que sepa que es lo que yo quiero, mi casa, para mis perritos y para mí. Porque a pesar que soy lo que soy, tengo un modo para pagar un residuo de agua y un residuo de luz. Por favor, colabóreme en ese pedazo, señor alcalde. Chiempecitos no solo modeló, también en Pasarela hizo alusión al amor que le tiene a sus mascotas. Hablé sobre los animales, adoro los animales, apoyo los animales y odio la injusticia con los animales. Para Diana Marcela, natural del Departamento de Cundinamarca y asistente a seis años de edad, es claro que ellos, pese a su situación, también merecen respeto. Todos valemos en la vida, podemos ser de la calle, podemos ser lo que sea, pero tenemos un poquito de valor para la gente. Para las que dicen que no valemos nada, que valemos como un vasito desechable, no. Nosotros en la vida valemos mucho. Tenemos mucho para explorar, pero no lo exploramos porque hay muchos que tenemos problemas. En la programación que realizó la agencia Stad Model, quedó en evidencia que esta población tiene madera para el modelaje. Y fue en el flujo de leones donde se marcó la diferencia. William Gustavo Loaiza, CNS Noticias, Buga. Durante muchos años, sobre este sector de la carrilera, entre las calles 16 y la calle 11, pernoctó por muchos años Diana Marcela, conocida más por la comunidad como Chiempecitos. Ella, con sus mascotas, con su compañero, vivió durante mucho tiempo en este sector. Y precisamente llegamos hasta el sitio donde ella, al parecer, vivió los últimos días en compañía de, reiteramos, sus animales, que los quería tanto, sus perros, sus gatos y su compañero sentimental. Al fondo, está ubicado la casa, por llamarlo de alguna forma, donde residía Chiempecitos, quien lamentablemente, como ya lo hemos registrado, pues en la madrugada de este miércoles, fue víctima de un homicidio. Allí podemos observar algunas de las mascotas que tiene, o que tenía mejor Diana Marcela, en ese sector de la ciudad de Buga. Este es uno de los lugares que, diariamente, ella permanecía, porque, obviamente, por circunstancias de la vida, pues la llevaron a ubicarse en estos sectores aledaños a las factorías de Grasa, entre las calles 16 y la calle 11. Lamentablemente, como lo hemos venido registrando, pues su deceso se dio hoy en horas de la madrugada. Que lamentamos mucho la muerte de ella y esperemos que, a lo bien yo, así es lo que yo siento, que nos ayuden con nosotros, padre, que nos ayuden que estamos en la calle, que así cualquiera, nosotros no tenemos autoridad, nosotros no tenemos autoridad con nosotros, nosotros viene aquí alguien, nos mata y nos mata y ya, listo, que nos ayuden. Pacha, que por ahora se hizo cargo de las mascotas de Diana Marcela y además de tener otro grupo, espera que, como a chimpecitos, también le ayuden a sostener los animales o que los adopten. 15 perros, como 8 gatos. Si yo le pido a la comunidad que me hagan el favor y me ayuden para la alimentación de mis perros, pues yo tengo mi grupo, los chimpecitos tienen los de ella. Yo necesito que la comunidad me ayuden a alimentar mis perritos, mientras que alguien me los adota, alguien se hace cargo de ellos. En este sector de la carrilera se puede apreciar la magnitud del cariño y la bondad que tenía chimpecitos para los animales, a quien este miércoles le arrebataron la vida. Y que hoy han quedado huérfanos. Chimpecitos compartía su hogar en el sector de la carrilera con Pipe, hijo de Gloria Nancy Pacha, quien luego del homicidio de Diana Marcela no tiene noticias de él. Pipe es el compañero de Chimpecitos, hacen como 6 años viven juntos. Yo estoy pidiendo que me devuelvan a mi muchacho, a Pipe. Que me lo tengan a este hogar, con sus gatos, sus perros, que ellos lo necesitan. Con la voz entrecortada, Pacha, quien terminó de criar a Pipe, espera tenerlo de vuelta. Él salió desde anoche y no volvió más. No sé cuál es la ruta de él. Son 15 años de que Pipe lleva conmigo. Consiguió a su mujer y está conmigo y está en este riel conmigo. Y yo creo que todavía debe estar conmigo. No quiero que se me lo lleve. Quiero que vuelva a cuidar los perros. Tanto Gloria Nancy, la popular Pacha, como los perros y gatos que están en el lugar donde vivía Chimpecitos, quedan a la espera de noticias de quien hace parte de este hogar. William Ortado Loaiza, CNS Noticias Buga. El cuerpo de Diana Marcela Chimpecitos será tenido aquí en la funeraria San Martín, donde la estarán velando y posteriormente le harán cristiana sepultura. Esto estará a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, de acuerdo a las directrices del alcalde de la ciudad de Buga, Julián Andrés La Torre Herrada. Y este es un llamado para que la comunidad no se vaya a dejar engañar y convencer de algunas personas o entidades que van a ser colectas o algo parecido para darle la cristiana sepultura a Diana Marcela, quien lamentablemente reiteramos fue asesinada sobre la madrugada de este miércoles. Hemos venido tocando también el tema de los animales que han quedado a la deriva, pero que están bajo la tutería de otra habitante de calle, allí en este sector conocida como Pacha. Tenemos a la niña Limbaña Calero, quien nos va a hablar sobre este tema y de lo que ellos están haciendo, precisamente frente a este tema animalista. Primero, Limbaña, ¿qué merece comentario frente a lo que le pasó a Chiempechitos? Un rechazo total, de manera personal, por el hecho de Chiempechitos ser mujer, por el hecho de Diana ser mujer ante todo, y por el hecho de la persona, la clase de persona que era humanamente humana con los animales. Es un repudio, la comunidad tiene que estar atenta a denunciar cuando vea ese tipo de casos de agresiones a las mujeres y de homicidio. Lamentablemente estamos en una caboz en Buga. Limbaña, frente al tema que ustedes manejan, animalista y demás, ¿qué han pensado? Tengo entendido que ya se han reunido en horas de la mañana frente al caso y lo que ella ha dejado que cuidaba con tanto cariño, que son los animales que tiene allí en el sector de la carrilera. Bueno, algunas personas hemos formado un grupo donde estamos aunando esfuerzos para poder empezar o continuar, por así decirlo, porque desde el 2014 la Fundación Amigo Animal e Iniciativa Vida ha estado atenta a los animales en estado de calle del ferrocarril y ahora, más que nunca, pues estos animales han quedado en estado de abandono y a empezar, ¿cuál va a ser la tarea para hoy? La tarea para hoy es no traer flores a 100 pesitos a la Diana, sino que traer una voluntad, alimento concentrado para perro y para gato. Requeriríamos más alimento para gato. Vamos a empezar primero a alimentar a los animales, hay que saber qué cantidad de animales hay en la estación de ferrocarril, hay que agruparlos y empezar con ellos un proceso de esterilización para los que no estén esterilizados, para después hacer los procesos de adopción. Bueno, frente a este tema, esa es la invitación que ustedes están haciendo y en ese colectivo que han formado para que la gente se concientice y de acuerdo al llamado que se están haciendo, no traerle flores, no traerle algo que ella ya no podrá disfrutar, pero seguramente sí va a estar contenta de traérsele los alimentos para estos animales. Claro que sí, claro que sí, yo creo que la mejor opción es traerle el alimento concentrado, ya sabes, estamos aquí en la funeraria San Martín, a partir de las 6 de la tarde van a haber personas encargadas de recibirlo, aunque yo estoy ahora aquí, hasta las horas tardas, horas de la noche pienso hacerlo, y recibir el concentrado que después se va a hacer la repartición. Por favor, no estamos recibiendo dinero, a nadie le den ayuda económica, solamente alimento concentrado para perros y para gatos, que no solamente ahora se han beneficiado a los perros de 100 pesitos, sino todos los animales de la estación de ferrocarril. Otra cosa, no es solamente el día de hoy que tenemos que alimentar esos animales, la convocatoria tiene que ser para todo el resto del tiempo que esos animales van a estar en la calle. No es hoy por el fan, por el show, sino que necesitamos alimentar a esos animales durante el resto del año. Bueno, Limbania, pues les deseamos éxito y estaremos muy atentos frente a esta campaña que ustedes han iniciado, y pues que la gente se concientice y entienda el llamado para que hagan parte de la misma, dando sus aportes en cuanto a concentrado se refiere. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por la convocatoria que están haciendo a que la gente nos apoye y apoye a los animales. No tengamos de luto nuestro corazón, llenémonos de alegría y de más amor por esos animales, aprendamos el legado que nos ha dejado Diana. Exactamente, Diana Marcela, pues como lo acaba de decir Limbania, continuamente la veíamos con un canino colgado aquí al cuello, Chispita se llamaba, y también con otros andando con ella por diferentes sitios de la ciudad de Buga. Hoy pues se hace un llamado frente al lamentable hecho de sangre que se presentó con ella para que le aportemos, ustedes que nos están observando, con cualquier cantidad de concentrado y lo traigan, como lo ha dicho Limbania, aquí a la funeraria de San Martín, donde su cuerpo está siendo velado y el próximo día le estará siendo llevado al cementerio de la ciudad de Buga, donde se le dará cristiana sepultura. Lamentable situación pues que se ha presentado en la ciudad de Buga frente al asesinato de Diana Marcela, conocida por todos nosotros como Chiempechitos. Esta es la información que se sigue generando en la ciudad. Señora, yo soy William Hurtado López y esto es Censas Noticias Buga. Hacia el mediodía del miércoles 24 de octubre, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de un hombre al interior de una vivienda del barrio San Antonio de la Ciudad Señora. Al parecer, esta persona tomó la fatal decisión de quitarse la vida. Sobre las 11 y 30 de la mañana de este miércoles, las autoridades hallaron el cuerpo de un hombre al interior de una vivienda del barrio San Antonio de Guadalajara de Buga. Según algunos testigos, desde el fin de semana no se tenía información de quien fue hallado sin vida en el segundo piso de esta vivienda, ubicada sobre la calle Novena, entre carreras Octava y Novena. Las autoridades, que fueron alertadas por la comunidad, al parecer tras sentir un olor fuerte en el sector, llegaron al sitio y luego de entrar al domicilio, se encontraron con el cuerpo de quien fue identificado como Jason Javier Vázquez Santa María, de 26 años de edad, quien tomó la fatal decisión de quitarse la vida en hechos que son materia de investigación. Al lugar de los hechos, llegaron unidades de la Policía Judicial, quienes fueron los encargados de realizar la inspección técnica al cadáver. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias, Buga. Entre las cuatro personas capturadas en Buga recientemente por hurto, las autoridades descubrieron que uno de ellos era uno de los responsables de la muerte de la modelo y empresaria María de Laida Llora Barrientos. Sobre el tema se refiere el coronel Camilo Torres, subcomandante del Departamento de Policía Valle. En las últimas horas, gracias a la red de participación cívica y mediante el plan candado del municipio de Buga, se logra la captura de cuatro sujetos, dentro de los cuales de ellos una mujer. Estos sujetos estaban cometiendo hurto a residencia y uno de ellos tenía orden de captura por el delito de homicidio en contra de la señora Adelaida Ayora Barrientos, hechos ocurridos en la ciudad de Medellín para el mes de diciembre del 2016. Estos delincuentes le figuran anotaciones judiciales en las ciudades de Manizales, Medellín y Cali por los delitos de hurto, tráfico, fabricación y portes superfacientes y armas de fuego y municiones. Estos delincuentes procedían de la ciudad de Cali. La comunidad bugueña conoció la ruta municipal de atención y denuncia de todo tipo de violencia. El evento se cumplió en la antigua estación del perrocarril. Más de 150 personas asistentes en representación de diversos sectores poblacionales de la ciudad, recibieron la ruta municipal de atención y denuncia de las violencias lanzada y presentada por parte de la administración local mediante el liderazgo de la Secretaría de Salud y la empresa social del estado S. Hospital Divino Niño. Durante la actividad fueron dadas a conocer algunas cifras de aumento de casos de violencias reportadas en Guadalajara de Buga, según el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública se vigila, por lo que se insistió en la importancia de la socialización, conocimiento y activación de esta ruta para que las personas afectadas, en especial las mujeres, activen con su denuncia, a todos los actores comprometidos que se encarguen de la atención para los casos de salud que los mismos requieren, pero también frente a las acciones y procedimientos judiciales o legales que esas manifestaciones violentas impliquen. Nuestro señor alcalde Julián La Torre quiere nosotros que empecemos unas fases de capacitación y educación a las personas de cuándo, en qué forma, de qué forma, a qué hora sucede, cuándo sucede, quién es la víctima, quién es el victimario, quién es el cómplice en el caso de cualquier tipo de abuso. Y de esta forma nosotros iniciamos esta primer fase en la socialización de todas las instituciones. La Secretaría de Salud, por su parte, hizo el llamado para que, ante cualquier acto violento físico-sexual, se acuda para la atención de salud pertinente ante las IPS del municipio, pero también dará a conocer los hechos a las autoridades y entes competentes que velarán y garantizarán las diligencias y procedimientos de rigor con base en la ley contra quienes incurran en esas manifestaciones o actos de violencia. Y a todas las personas que han sido maltratadas en cualquier tipo de violencia, violencia psicológica, violencia sexual, violencia física, violencia de abandono o violencia por negligencia, que denuncien, que no tengan miedo, que los vamos a estar apoyando. Aparte de las instituciones prestadoras de los servicios de salud, tanto públicas como privadas, pueden también conocer los casos. Instituciones como la Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, instituciones educativas, personería municipal, comisaría de familia y el Instituto de Medicina Legal. El ITA Profesional de Buga fue una de las tres universidades que recibió el premio Modelos Educativos Innovadores MEN. En esta convocatoria participaron instituciones de 12 países. Fueron 270 las propuestas recibidas de las cuales fueron seleccionadas 31 de 25 instituciones de educación superior de 12 países. Entre las propuestas de modelos educativos innovadores se encontraba el ITA Profesional de Buga. Un jurado compuesto por la Universidad de Monterrey, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Cooperativa de Colombia y por el sector productivo telefónica otorgó tres premios, oro, plata y bronce. En la Asamblea Anual de la Organización Iberoamericana de Universidades que se lleva a cabo en Medellín, se dieron a conocer los nombres de las tres instituciones de educación superior ganadoras del premio MEIM. Le otorgó el premio de oro a una estrategia de innovación para movilidad y movilidad internacional en casa de la Universidad de Monterrey en México. El segundo lugar se lo entregó a una propuesta innovadora para atender muchachos con discapacidades de la Universidad Interamericana de México. Y el tercer lugar se lo otorgó a Colombia, a LITA, por el modelo de referencial de competencias para profesionalización sostenible. Según afirmó Gustavo Rubio, rector de LITA Profesional, la propuesta de modelo de referencial de competencias para profesionalización sostenible con la que obtuvieron ese tercer lugar completa cinco años. Desde luego un premio muy importante para LITA, para la ciudad, para todos los que hicieron el equipo, hicieron posible este trabajo. Con este premio recibido por el rector de LITA Profesional ha sido recompensado el esfuerzo y compromiso de las personas que durante ese tiempo han hecho parte del proyecto modelo referencial de competencias para profesionalización sostenible. Otro hecho de sangre se presentó el pasado jueves en la ciudad señora. De nuevo los sicarios llegaron al barrio La Ventura, donde de varios impactos de arma de juego acabaron con la vida de Alejandro Cadavid Amaya. Cuando la comunidad despedía el cuerpo de Diera Marcela Chempecitos sobre las 12 y 30 de la tarde, se presentó otro hecho de sangre en la ciudad señora, donde falleció de varios impactos de arma de juego el joven de 24 años de edad Alejandro Cadavid Amaya, que en el momento de su muerte transitaba la calle 19 entre carreras 18 y 18A del barrio La Ventura, donde quedó tendido su cuerpo. Este es el tercer hecho de sangre que se presenta sobre este sector del municipio. Hay que recordar que sobre la carrilera fue muerta una mujer trans. En otro hecho, dos hombres que se enfrentaron a la policía resultaron heridos por los efectivos. Hecho ocurrido en la calle 20A con carrera 18. El tercero fue el de Chempecitos, ocurrido en el barrio La Concordia. Y el más reciente, el ocurrido este jueves después del mediodía. Ante estos hechos y con antelación, la Junta de Acción Comunal solicitó un consejo de seguridad, el cual se realizó hoy con los habitantes del barrio en la caseta comunal, de donde se espera se den soluciones a esta racha de crímenes que se están tomando esta parte del municipio de Buga. Uy, le notó todo lo a Isa, CNS Noticias, Buga. El jueves 25 de octubre se le dio el último adiós a Diana Marcela, Chempecitos. La muestra de cariño y afecto de la comunidad fue evidente, no solo durante la velación, sino también en el recorrido del cortejo fúnebre. El cuerpo de Diana Marcela fue velado en la funeraria San Martín, a donde llegaron los habitantes de Buga a acompañar el cuerpo sin vida de Chempecitos. La consigna era que cada quien que se hiciera presente con alimento para las mascotas, que tanto tiempo acompañaron a Chempecitos, no solo en la calle, sino en el sector de la carrilera, donde pernoctaba Diana, con su compañero sentimental Pipe, quien afortunadamente apareció y estuvo al frente del sepelio de quien compartió muchos años a su lado. El cortejo fúnebre, que partió de la funeraria, hizo un alto en la carrera novena con calle primera, en el tradicional semáforo, donde diariamente, Chempecitos, en hora de la noche, pedía colaboración para el sostenimiento propio y el de sus mascotas. Aquí, la comunidad con arengas, flores, carteles y aplausos se sumaron al homenaje póstumo. Posteriormente, el cortejo recorrió las calles del centro de la ciudad señora, acompañado por personas que a pie, en moto y en carros, le dieron el último adiós a la mujer, que en muchos momentos, alegró con su sonrisa y modo de hablar, a los bugueños, y a quien seguramente, estuvieron de visita en la ciudad señora. Al cuerpo de Diana Marcela, al llegar a la parroquia de la iglesia Divino Niño, le hicieron calle de honor, en homenaje al personaje que se ganó el cariño de la comunidad. Allí, la gente con aplausos, rosas y banderas y cánticos, le dieron el último adiós. Diana Marcela, chempecitos, que descanse en la paz del señor. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias, Buga. CNS Noticias se une a los mensajes y a la voz de rechazo del crimen de Diana Marcela Rojas Oviedo, cariñosamente conocida como Chempechitos. Con estas imágenes despedimos a quien se ganó un espacio en la ciudad señora y uno muy extenso en el corazón de los bugueños. Más de las oratorias brillantes, ¡holaes brillantes del crimen de Diana 19 planetas! ¡Huy bien! 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 ¡Aplausos! Aplausos 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 El colectivo que integra el artista plástico Luis Hernán Villanueva viajará a un evento al departamento del Cauca donde representarán a la ciudad señora con historia, música y pintura sobre su participación en la ciudad blanca habla el maestro Villanueva Este es el colectivo cultural que estamos trabajando aquí en la ciudad de Uga historia, música y color que involucra la historia, la música por medio de saxofones y la pintura por mi parte vamos a estar este viernes en el evento más importante que hace Popayán a nivel cultural que se llama Noche de Museos esa noche va a haber, el centro histórico se va a engalanar con muchos artistas entonces estamos invitados especialmente por uno de nuestros amigos artistas de Popayán vamos a estar con el colectivo y el sábado estaremos trabajando en algunos sitios de la ciudad de Popayán reconocidos cafés, café bar que tienen que ver mucho con la cultura y el emprendimiento cultural que hace Popayán ahí estamos invitados también ¿Es importante que se tenga en cuenta la parte artística de Uga para que siga dándose a conocer en este caso a nivel nacional? Claro, estamos aprovechando eso, el arte para poder difundirle el turismo y darle el nombre de Uga a nivel nacional como una ciudad culta de manejo artístico de un nivel alto y que puedan venir a Uga a experimentar y a conocer lo que es esta maravillosa ciudad a través de sus artistas con éxito culminó la programación de Cantando con San Clemente en el marco de los 59 años de la institución educativa Manuel Antonio San Clemente el evento culminó con la presentación en el teatro municipal de los mejores en cada una de las categorías Cantando con San Clemente Cantando con San Clemente hace parte de la agenda de actividades que se ha consolidado en la ciudad señora y que viene ganando espacios en el concierto artístico Fue así como luego de las fases clasificatorias que se cumplieron en las instalaciones de la institución educativa Manuel Antonio San Clemente la programación se concentró en el teatro municipal el cual fue sede de la final de la programación musical a donde llegaron los mejores en cada una de las categorías a disputar el primer lugar me dices que soy un necio amor y que me ando emborrachando y a pesar de tus desprecios yo quiero seguir tomando y ándale con esta gala la institución educativa Manuel Antonio San Clemente cerró con broche de oro la actividad denominada Cantando con San Clemente que desde ya se proyecta a nivel departamental Julián Hortado Baiza, CNS Noticias Boca El alcalde municipal Julián Andrés La Torre Herrada junto a la comunidad pusieron la primera piedra para la construcción del polideportivo del barrio Balboa Con una inversión de 1.680 millones gestionados por el alcalde municipal Julián La Torre Herrada ante el departamento para la prosperidad social iniciaron las obras del parque biosaludable Balboa en el norte de la ciudad en un área de 9.500 metros cuadrados en el lote ubicado en las carreras 12 y 13 entre calles 31 y 31 AC se construirá el parque que contará con senderos peatonales zonas verdes, plazoletas, juegos infantiles, máquinas para ejercitarse, teatrino cultural y pista de skate adicionalmente la empresa de alumbrado público Bugazaz se encargará de la instalación de las luminarias LED en este espacio renovado que beneficiará a cerca de 30.000 habitantes de la Comuna 5 Cuando llegamos a hacer campaña nos encontramos que el parque más cercano era el parque María Luisa casi 13, 15 cuadras en algunos sectores y vemos que el norte de la ciudad la dinámica era que los niños jugaran pelota en las calles que los niños empezaran a correr por las calles buscando como quemar la adrenalina, como jugar era lamentable que el sector norte de la ciudad no tuviera un espacio digno para hacer actividades recreativas, lúdicas, culturales y hoy este sueño del parque biosaludable Balboa lo hicimos realidad nosotros en campaña lo propusimos en la estrategia de la torre del parque y de a poco con el equipo de gobierno construimos lo dejamos planteado y plasmado en el plan de desarrollo Bugaz Renovada y con todo el equipo de proyectos lo presentamos a prosperidad social y gracias a Dios ese proyecto fue aprobado La comunidad del norte celebró el inicio de las obras Dale gracias a Dios y al señor alcalde por fijar los ojos en esta zona norte que lo necesitamos tanto el impacto que va a dar pues es maravilloso porque tenemos un parque biosaludable pero nos queda muy lejos la idea es apropiarnos de este sector y aprovechar esa oportunidad que nos están brindando con el parque biosaludable del norte De nuevo las entidades de salud de Bugaz están en el ojo del huracán ante las múltiples quejas de la comunidad en esta oportunidad y una vez más es Medimaz Magdalena Martínez, esposa de Marco Tulio Ordóñez quien desde hace un mes se encuentra reducido a la cama debido a un cáncer de próstata dio a conocer la crítica situación por la que pasan y al parecer la indiferencia de esta entidad para atender el caso el cual lo tiene muy avanzado En CNC Noticias Buga la comunidad se oye y se ve con William Arturo Aiza Así es Magali otro inconveniente y de los que ya en reiteradas ocasiones hemos venido presentando con algunas entidades de salud de nuevo Medimaz aparece en la palestra pública frente a la negligencia que nos dice la familia de Marco Tulio se viene presentando ante el problema de cáncer de próstata que le diagnosticaron hace dos años Magdalena Martínez, la esposa de Marco Tulio nos va a hablar de esa situación que vienen padeciendo desde el mismo momento en que le diagnostican la próstata de cáncer a Marco Tulio y que por aquello de la tramitología del cambio de razón social de Café Salud a Medimaz se hizo pero hoy no le han resuelto la situación a Marco Tulio y como lo podemos apreciar al fondo sigue prostrado en la cama desde ya hace aproximadamente un mes Magdalena, bienvenida y qué es lo que ha pasado frente a este inconveniente que tienen ustedes con Medimaz Mi inconformidad con Medimaz es porque la salud de mi esposo día por día se deteriora al incumplimiento de la EPS porque no me le entrega medicamento necesito médico en casa no me ha sido posible A ver Magdalena ¿Cuál es el llamado que ustedes están haciendo? porque hablábamos extra micrófono de la negativa que le han dado no le dan solución lo estuvieron en Cali lo estuvieron en Tuluá pero al final del camino no se ha dado la orden de cirugía para el problema que tiene él y para intentar impedir que este cáncer que tiene de próstata le avance a Marco Tulio No, ya es inevitable porque él ya tiene metástasis hace 13 meses ya es un problema muy grande con mi esposo porque está en estado de inmovilidad y no me le entregan el medicamento Bueno, usted ha ido a Medimaz últimamente ¿Qué les han dicho allí en esas oficinas? Casi todos los días voy a Medimaz y el decir es que no hay convenio que el medicamento está en proceso pero hasta ahora no sé cuánto tiempo más me toca esperar ya cuando vengan será demasiado tarde porque desgraciadamente así es la EPS Medimaz Magdalena lo tienen medicado ¿hace cuánto no le dan medicina? ¿Qué ha pasado? Desde que llegamos de Cali que estoy en el departamental no le tengo medicamento porque no me ha sido posible si le mandan lo llevo a urgencias al hospital San José le mandan acetaminofén ibuprofeno y no es más Ustedes han hecho ya el trámite legal para que esta entidad pues atienda esta situación crítica que tiene Marco Tulio Sí, sí lo ha hecho porque yo he estado hasta en la Procuraduría pero ni así me ha sido posible se entregue la droga a mi esposo Bueno, entonces reiteremos el llamado Magdalena frente a este inconveniente que viene padeciendo Marco Tulio Ordóñez un hombre conocido por la comunidad seguramente y quien ha hecho parte de algunos grupos de trabajo sociales en la Ciudad Señora y que hoy lamentablemente se encuentra prostrado postrado en la cama con ese cáncer de próstata ¿Cuál es el llamado reiterativo que ustedes hacen para que esta situación como en otras ocasiones no termine de la forma que seguramente no queremos todos? El llamado que yo le hago a Medimás es mire como tiene a mi esposo deteriorado y le he hecho total responsabilidad a Medimás del estado de mi esposo y les pido por favor no hagan esto con la gente la gente la gente se está muriendo por la negligencia de Medimás Ella es Magdalena Martínez la esposa de Marco Tulio Ordóñez quien pues viene sufriendo lo que comúnmente ha ocurrido con muchos usuarios de diferentes entidades de salud y en este caso con Medimás que de acuerdo a lo que nos han referido pues ha habido negligencia y parece ser que no quisieran atender el llamado urgente que hacen ellos frente al problema de cáncer que tiene Marco Tulio y que ya como lo hemos evidenciado está postrado en la cama desde hace aproximadamente un mes queda allí en el tintero pues este llamado que hace la familia Ordóñez Martínez para que esta entidad de salud como en otros casos pues hombre llegue a un feliz término y no tengamos nada que lamentar en el caso de la familia pues a la cual hoy estamos agradeciendo que nos haya permitido ingresar hasta su hogar esta es la inconformidad de la comunidad en esta sección que en CENESA Noticias Buga se llama la comunidad COJICB yo soy William Hurtado Loaiza y esto es CENESA Noticias Buga El mayor Edwin Fernando Rojas dio a conocer por menores del hecho de sangre que se presentó la tarde del jueves en el sector de Almaviva donde fallado el cuerpo del taxista identificado como Carlos Andrés Restrepo León quien falleció debido a varias heridas recibidas con arma blanca Las primeras pesquisas adelantadas por la policía ante el hecho de sangre ocurrido sobre las 5 de la tarde este jueves en zona rural Plana de Buga sector de Almaviva esta es la hipótesis entregada por las autoridades Hay un hecho lamentable fuimos alertados el día en las últimas horas que en la finca del Japón exactamente ubicación zona rural del municipio de Buga entrando por la cárcel más o menos a unos 4 kilómetros buscando el río Cauca en una de sus cañazales hay el hallazgo de un cuerpo sin vida de una persona de 37 años de edad esta persona a los pocos metros hablemos de unos 500 metros se encontró el taxi todo parece indicar que es el conductor del mismo y pues las investigaciones que estamos adelantando y la posible hipótesis de este caso es que va direccionado a un tema pasional entonces esta persona pues lamentablemente en este lugar pues fue hallado las heridas que presenta en su cuerpo son heridas con arma cortopulsante y pues ya nuestro trabajo judicial estamos ya adelantándolo para esclarecer este hecho tan lamentable las investigaciones sobre el crimen del taxista Carlos Andrés Restrepo León seguirán para dar con el paradero de los autores materiales e intelectuales de este hecho William Hurtado Loaiza CNC Noticias Buga Después de este bloque informativo vamos con nuestra segunda pausa comerciales y ya regresamos con más hechos informativos que han ocurrido durante esta semana en Guadalajara de Buga En Buga Asadero Cali Brasas Rico y delicioso pollo asado y a la bróster Disfruta de platos a la carta Exquisito almuerzo ejecutivo con variados menús a solo seis mil pesos y mucho más para deleitar tu paladar Servicio a domicilio gratis Asadero Cali Brasas Calle dieciséis número quince cero uno Diagonal a la Iglesia Divino Niño Teléfono dos treinta y nueve diecinueve noventa y seis WhatsApp tres veintitrés tres setenta y tres veinte ochenta y nueve Vital Odontología Estética Integral te brinda los mejores servicios de la más alta calidad a los mejores precios Ortodoncia de última generación desde cuarenta y cuatro mil novecientos pesos mensuales sin cuota inicial Blanqueamiento dental Diseño de sonrisa Prótesis dos por uno Todas las especialidades Profesionales altamente calificados Atención para niños y adultos mayores Valoración gratis Vuelve a sonreír con confianza Vital odontología estética integral Calle Sexta número dieciséis treinta y seis Teléfono dos treinta y ocho ochenta y cinco Veinte Vital odontología estética integral Calle Sexta número dieciséis Pide ya tu cita al dos treinta y ocho ochenta y cinco Veinte Convenios con el Fondo de Empleados de Aguas de Buga Juriscop Cotra en Buga Y Copserviandina Se estima que en el mundo cerca de cincuenta por ciento de la población mundial Carece de instalaciones básicas de saneamiento Y dos mil seiscientos sesenta millones Aún no tienen alcantarillado y consumen agua De fuentes inseguras y contaminadas Esto significa que más de treinta y nueve por ciento De la población no tiene acceso a agua de buena calidad Tú que haces parte del sesenta y uno por ciento Que sí tiene acceso a agua potable Paga a tiempo para que sigas disfrutando El servicio básico de acueducto y alcantarillado Que se presta en la ciudad Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial Ya estamos aquí Legón Telecomunicaciones Tu mundo sin fronteras Más canales Más entretenimiento Más diversión Disfruta ya de la mejor programación Con más de noventa canales Música Deportes Cine Documentales Noticias Y la mejor programación local Sorpréndete Y saca de provecho tu televisor Con Legón Telecomunicaciones Tu mundo sin fronteras Adquiere ya tu servicio Música El futuro de la ciudad Está al sur Ciudadela del sur Un nuevo proyecto de vivienda en Buga Con el que se cumplirá el sueño De muchas familias De tener casa propia Ciudadela del sur Es el macro proyecto comunitario De vivienda Ubicado en un sector Rodeado de naturaleza Aire puro y tranquilidad Anímate Y haz parte de esta gran familia Informes Carrera 15 784 Teléfono 237 3941 Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com La Casa del Disfraz Del Barrio Los Ángeles Trae para esta temporada De Halloween Nuevos diseños Para niños Jóvenes y adultos Disfraces americanos En todos los estilos Música La Casa del Disfraz De Los Ángeles Se encuentra ubicada En la calle 1E Sur Número 1444 Frente al parqueadero Del Barrio Los Ángeles No se deje confundir La Casa del Disfraz Del Barrio Los Ángeles Música Entre el cielo y la tierra Existe un valle lleno de vida De seres extraordinarios Y paisajes de sueños Que son realidad Con personas comprometidas A proteger este paraíso Con acciones y obras Que desarrollan progreso Y bienestar Labores que se hacen Con responsabilidad Y transparencia El paraíso es aquí Ayúdanos a conservarlo Corporación Autónoma Regional Del Valle del Cauca CBC Comprometidos con la vida Música 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 El comandante El comandante del Distrito 1 De Policía Fuga También hizo referencia A un hecho Que se presentó La noche del jueves En los alrededores En los alrededores del Parque de Lita Y a otro ocurrido En la presente semana En el barrio La Ventura Donde las unidades policiales Reaccionaron oportunamente Ante posibles hechos de sangre Que se iban a presentar En la presente semana Dos unidades del cuadrante Que cubre el barrio La Ventura Reaccionaron Ante el ataque De dos hombres Que se movilizaban En motocicleta Por el sector En el barrio La Ventura Precisamente Cuando nuestra patrulla Se encontraba en su recorrido Al hacer Pare a una de las motocicletas Que iba por ese sector Y que según indagaciones Preliminares Tendríamos Que iban a cometer Un homicidio Por ese sector Esta gente O estas delincuentes Accionan sus armas En contra de la humanidad De los policías Los policías En este momento Se inicia un enfrentamiento Donde En la redacción policial Pues producto de esto Que era una persona herida Y se haya también Un arma de fuego En este caso Revolver Y fueron capturadas Estas dos personas Y puestas a disposición De la autoridad competente Un hecho similar Se presentó La noche anterior De este jueves Sobre el sector Del parque del Ita Cuando al parecer Se iba a cometer Un atentado sicarial El cual no se perpetró Por la presencia De una unidad policial En un trabajo De intervención policial Dos sujetos Que venían En una motocicleta Estaban a punto De cometer Un hecho criminal Nuestro cuadrante Se encontraba cerca Inmediatamente Inicia una persecución A estos dos sujetos Que iban En una motocicleta Estos dos sujetos Accionan sus armas En contra de los uniformados Policía Nacional Responde Y también En esta persecución Pues caen De su motocicleta Uno de ellos Logra escapar Pero el otro Es capturado Se le da en su poder Un arma de fuego Tipo pistola Marca Glob Con 17 cartuchos Para el mismo Esta persona Es puesta a disposición De la autoridad competente Y estamos Pues adelantando Todas las investigaciones A la persona Que intentó asesinar En la noche anterior De esta forma Las unidades De la estación De policía Buga Le están haciendo Frente a la delincuencia En la ciudad señora Pero también Se hace necesario El aporte De la comunidad Fundamental Para contrarrestar Los hechos Que se vienen presentando William Hurtado Loaiza CNC Noticias Buga Ante los últimos Hechos violentos Que se han presentado En el barrio La Ventura La comunidad De este barrio Ubicado al occidente De la ciudad señora Convocó a un consejo De seguridad Donde le plantearon Múltiples inquietudes A las autoridades locales En el consejo De seguridad Realizado en la caseta Comunal del barrio La Ventura Los moradores De este sector Hablaron con representantes De la administración Municipal Y autoridades militares Y de policía Sobre la ola De inseguridad Que por los últimos días Azota este sector De Guadalajara De Buga Le doy un par de satisfacción Mire la cantidad De gente que no hay Vino más de 150 personas Eso está bien Lo que significa Que ya hay un clamor General Cuanto una necesidad Una necesidad De seguridad Y de tranquilidad Por eso convoco Este consejo Los habitantes De este sector Ubicado al occidente De la ciudad Señora Pidan a las autoridades Mayor presencia Debido a los constantes Incidentes Que se han presentado En el barrio Acabando así Con la tranquilidad De quienes allí habitan Se han incrementado Se han incrementado El hurto Se han incrementado Los asesinatos Se han incrementado El vandalismo Se ha incrementado El microtráfico Se ha incrementado El consumo Aquí hay un incremento De una cantidad De delitos Pues impresionante El robo El robo El jaloneo También Entonces ya la gente Se cansó Ya la gente empezó Y el clamor general Entonces aquí hay que hacer algo Un sector que por tradición Ha sido tranquilo Y hoy A causa de la violencia De la inseguridad Y del consumo De alucinógenos Se está viendo Perturbada Toda la seguridad De la comunidad Hace días Ya venimos Con una problemática De consumo Y de consumo Y nos están invadiendo Lo que son Las zonas deportivas Y a raíz de esto Pues se han presentado Pues unos asesinatos En el barrio Y a raíz de eso Pues la gente Ya no quiere No quiere ni siquiera Hacer actividad física Ni salir de sus casas Entonces Nos estamos viendo Perjudicados En el diario Vivir de aquí Del barrio No solo las personas Que integran ese barrio Se sienten inseguros Además Los diferentes clubes De fútbol Que hacen uso De la cancha Ubicada en la aventura Se han visto afectados Por estas actividades Delincuenciales Este ha sido un espacio Que tradicionalmente Ha reunido Muchos niños Adolescentes Para el fútbol Pero hoy estamos Sufriendo un momento De temor Un lapso de temor De miedo Por parte de los padres De familia Y la problemática Es esa Que debido a la ola De violencia Que se ha desatado En los últimos días Pues hay temor De venir a la cancha Y por eso Se está dificultando Realizar los entrenamientos Con normalidad En este consejo Las autoridades Y representantes De la administración Municipal Llegaron a un acuerdo Con la comunidad Para contrarrestar Esta ola de inseguridad Que se ha venido presentando Las inquietudes Las problemáticas Las preocupaciones De la comunidad En torno A la importancia De mejorar Los indicadores De seguridad Dan cuenta De la urgencia De aplicar medidas De presencia Interinstitucional Que persuadan La comisión De los delincuentes En afectar La tranquilidad La seguridad Y la convivencia Han llegado A algunos compromisos Por parte De la policía Nacional No solo De intensificar Los trabajos De patrullaje Sino también Digamos Acceder a un Caimóvil Que tenemos Adscrito A la estación Y él va a estar Aquí En este punto Con el ánimo De hacer un acercamiento Comunitario Con el ánimo De realizar Actividades De prevención Y es por ello Que va a estar Aquí enfocado No solo En este tema De intervención Policial Sino también Vamos a estar Trabajando Con nuestras Especialidades De inteligencia E investigación Criminal Incluso Infancia Adolescencia Con los temas De los colegios Y algunos Menores de edad En alguna situación Especial Se espera Que con los compromisos Pactados Con las autoridades La ola criminal Que se ha venido Presentando En el barrio La Ventura Llegue a su fin Por otra parte El coronel Wilson Javier González Comandante Del departamento De policía Valle Rechazó El homicidio De Diana Marcela Rojas Oviedo Chempechitos A quien al parecer Era utilizada Para distribuir Alucinógenos A través Del menudeo Un hecho Lamentable Que se presentó En el municipio De Buga Donde Un habitante De calle Fue asesinada Desafortunadamente De acuerdo A las investigaciones Esta persona Fue instrumentalizada Por un grupo Delincuencial Que la utilizaba Para Transportar Alucinógenos Y pues El desenlace Fue Que la asesinaron Esta investigación La estamos adelantando Vamos por un buen camino Con nuestra Fiscalía General De la Nación Y por supuesto Vamos a Dar resultados En el menor tiempo posible El comandante Del departamento De policía Valle En rueda de prensa También respondió A las inquietudes De los periodistas Sobre los últimos Hechos de sangre Que se han cometido En la ciudad Señora Y habló De las acciones Que se tomarán Para contrarrestar La ola de crímenes Que se ha tomado Guadalajara Hoy estuvimos Realizando Un consejo De seguridad En el municipio Del cerrito Precisamente Verificando Estas situaciones Que se han venido Presentando Con tema De hechos Delincuenciales Asimismo En la tarde De ayer Se tuvo una reunión Con el director Seccional De fiscalías Se tomaron Unas acciones Y tenemos ya Unas investigaciones Bastante avanzadas Para lograr Dar con los delincuentes Que han venido Generando Esta afectación De homicidio En el municipio De Uga Para hacerle frente A la delincuencia Que se está presentando No solo en Uga Sino en los diferentes Municipios del Valle del Cauca Se hace necesario Un trabajo articulado Donde todos Enfilen batería En contra De este taquero Hemos venido Realizando Un trabajo articulado Con la Fiscalía General De la Nación La Policía Nacional La Administración Municipal Y por supuesto Nuestras Fuerzas Militares Para contrarrestar Estos grupos delincuenciales Que pretenden Generar afectación Específicamente En el municipio De Uga Tenemos un comportamiento Positivo En el municipio De Uga En temas del homicidio Porque llevamos Una disminución Importante De un 14% En temas De criminalidad El comandante De la policía Valle Reiteró El llamado A la gente de bien Pero no podemos Permitir Que estos grupos Delincuenciales Nos generen Afectación Por eso es importante Que nuestra comunidad Informe oportunamente A la Policía Nacional Para poder realizar Las acciones Y contrarrestar Estos grupos delincuenciales En un trabajo conjunto Las autoridades Lograron desarticular El grupo delincuencial Común organizado Los caucanos En el operativo Se capturaron Tres personas Y se le imputaron Cargos a otras cinco En centro carcelario Dentro de los capturados Se encuentra Su cabecilla Conocido como El caqueteño Vinculado Al caso Del narcobús Que se accidentó En Ecuador El pasado 14 de agosto El operativo Con el cual Se desarticuló A los caucanos Se llevó a cabo En la ciudad De Cali Piales Y el municipio De Santander De Cali Gracias a las labores Investigativas Y de vigilancia técnica Se logró obtener Importante acervo probatorio Para la expedición De las órdenes De captura Donde se capturaron Su líder Alias el caucano Y dos personas más Asimismo Se logró La imputación A cinco personas Las cuales Después de un proceso De investigación Se encuentran ya Puestas a orden De autoridad competente Estas personas Se dedicaban Al tráfico De estupefacientes En grandes cantidades Específicamente Marihuana De igual manera Se dedicaban A llevar O a coordinar Este tipo De alucinógeno Hacia el interior Del país A Bogotá Antioquia Y asimismo Hacia el sur Del continente Dentro de las Vigilancias técnicas Realizadas Se pudo establecer Que el caqueteño Y Jenny Al parecer Estuvieron involucrados En el caso Del narco Accidentado El pasado 14 de agosto En la vía Quito Papayata En Ecuador Donde se hallaron 548 paquetes De marihuana Y perdieron la vida 24 personas Las tareas Que se realizaron Por parte De la policía judicial La Fiscalía General De la Nación Establecen Que este individuo Coordinaba Con otras personas El tráfico Y el transporte De estos estupefacientes Tanto al interior Del país Como hacia El sur Del continente De acuerdo De acuerdo A la investigación Y a las tareas Que se han verificado Con policía judicial Esta persona Es el líder De este grupo Delincuencial Y por eso Fue capturado En la mañana El día de hoy El viernes Se cumplió La semifinal De la programación De los juegos Súperate con el deporte En la disciplina De fútbol Sala Categoría mini Luego de los compromisos Las instituciones Narciso Cabal Salcedo Y Manuel Antonio San Clemente El próximo lunes Se enfrentarán Por el título En el coliseo Armando Moncada Campuzano Se concentró Una parte De la programación De fútbol Sala En la categoría Mini De los juegos Intercolegiados Donde intervinieron Trece equipos De las instituciones Tanto públicas Como privadas Y masculinas Es muy importante Para los niños Para la comunidad Infantil Estudiantil De las instituciones Educativas De UGA Donde se han desarrollado Unos juegos Súperate intercolegiados Para el bienestar De todas Las comunidades Educativas A la semifinal De la categoría De los más pequeños Llegaron los representativos De la institución educativa Narciso Cabal Salcedo Manuel Antonio Sán Clemente Y los colegios privados Santa Mariana de Jesús Y CONFAN En el primer compromiso Se enfrentaron Narciso Cabal Salcedo De uniforme verde Y Santa Mariana de Jesús Al final Con goles De Alexandro Ayala Cristo Ferculma Y Fabián Quiroga Los pequeños Del Narciso Derrotaron A las Marianas 4 por 1 A mí me pareció buena Porque pasamos A la final Ganamos todos los partidos Los de la fase De grupos Cuartos de final Y semifinal Y los invito El lunes A las 10 de la mañana En el Inder A ver la final Fue un partido duro Pero gracias a Dios Pudimos pasar A la final Los invito A que nos vean La final En el coliseo En el Inder A las 10 de la mañana Los invitamos A el Inder Para que nos vean En la final El lunes Nos fue muy bien Ganamos este partido 4 por 1 Los quiero invitar A la final Este lunes En el Inder Jugamos a las 10 Y pues nos fue muy bien En todos los partidos Que hemos jugado Y los quiero invitar A la final Este lunes Institución educativa Narciso Cabal Talcedo Con jugadores De C.E. Comude Y C.E. Graciana Álvarez Y con ellos Hemos llegado A la final Donde valga La oportunidad Para invitar A toda la comunidad Educativa Padres de familia Del Narciso Cabal Y de la institución Educativa Narciso Cabal Talcedo Para que se hagan Presentes El próximo Lunes A las 10 de la mañana En Coliseo Ignacio Álvarez En el segundo Compromiso Manuel Antonio San Clemente De Azul Derrotó 7x2 Al Colegio Confandi Con anotaciones De Darwin Quintero Joan Chaverra Joan Holguín Y Juan Bustos Por Confandi Anotó Miguel Ángel Murillo Con estos resultados Las selecciones Del Narciso Cabal Talcedo Y Manuel Antonio San Clemente Disputarán Este lunes La final De los Juegos Súperate Con el Deporte En el Coliseo Luis Ignacio Álvarez Espina A partir De las 10 De la mañana En la categoría Mini En la rama Masculina William Hurtado Loiza CNS Noticias Buga Televidentes Del Canal 22 De Legón Telecomunicaciones De esta manera Hemos llegado Al final De este resumen Semanal De noticias Gracias Por acompañarnos En esta emisión Y recuerden Que el próximo Lunes Llega Magali Restrepo Con toda la información De los hechos Noticiosos Ocurridos Durante este fin De semana En Guadalajara De Buga Y demás municipios De la región Para mí es un placer Haberlos acompañados En esta emisión Hasta pronto